El día de mañana hay una agenda bastante importante y entre ellas la primera cuestión que se va a tratar va a ser los pliegos de dos postulantes girados por el Poder Ejecutivo para la cobertura de vacantes tanto en documentos y locaciones como en la Fiscalía Quinta de la Capital. ¿De quiénes son justamente las personas postuladas? Los pliegos que van a tratarse son los del doctor Mopsovich y los del doctor Washington Navarro Dávila. ¿Por qué tan solo dos teniendo en cuenta que había más de cinco? Si bien todos están en condiciones porque ya han pasado las entrevistas tenemos conocimiento que en el día de ayer ingresaron nuevos pliegos así que con esta consideración para la semana próxima que probablemente se va a fijar una nueva sesión de la Cámara se van a tomar las entrevistas pertinentes y se va a completar con la nómina. Para que antes del receso de julio ya se pueda terminar con todos los pliegos enviados. Tal como se había adelantado no sirve a esperar la resolución de la justicia en torno al caso López. Así es, en realidad la agenda de la Cámara siempre estuvo marcada por otras cuestiones como por ejemplo que varios legisladores habían viajado a Río Más 20 al vecino país de Brasil y habían pedido que los esperemos para la sesión. Además de ello faltaba dictaminar algunas cuestiones importantes como el Código Procesal Constitucional, situaciones que ya la semana pasada terminaron de concretarse por lo cual la parlamentaria fijó la sesión para el día miércoles. ¿Con estos dos pliegos ya cuántos han sido aprobados? Bueno, el CAM hacia fines de agosto creemos que va a tener completada totalmente la nómina y por el momento las designaciones suman más de 40, los concursos en trámite son más de 15 y esperamos que hacia fines de agosto luego de la feria se cubra la totalidad sin contar por supuesto los nuevos vacantes que van surgiendo. ¿Qué temas de mayor relevancia se van a tratar en la sesión? En la sesión está la modificación del Código Procesal Constitucional que modifica varios plazos lo cual es bastante importante y va a generar una polémica grande me parece. Además de ello desde la Comisión de Legislación General tenemos tres expropiaciones, una de ellas es para ampliar la planta de San Felipe por una cuestión de un nuevo direccionamiento que se le quiere dar al funcionamiento de la planta y también expropiaciones en la Florida y en Banda del Río Salí para funcionamiento de complejos deportivos y establecimientos escolares.